Por eso yo canto así, el que no tiene lengua, se mantenga, el que no tiene lengua... Por sus costumbres y sus antepasados, usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, negro, moreno, zambo, mulato, blanco, mestizo u otro. Son de tantas razas ahí. No, yo creo que en otras ocasiones he respondido que mestizo, ¿no? Por el tono de la piel y... Todos somos una misma raza. ¿Negro, blanco o mestizo? Yo normal, yo normal. Esa de la cierro, entonces no tengo ningún problema. Yo diría de todo, todo. ¿Una mezclita? Sí, una mezclita. Somos una raza distinta. Que el tema de la identidad es una cuestión compleja en el Perú, porque nuestra composición fundamentalmente es una mezcla de tendencias andinas, amazónicas y de migraciones europeas. En un país en el que tenemos todos, todas las sangres, donde siempre decimos que el que no tiene de inga, tiene de mandinga, incluir en el censo una pregunta sobre autoidentificación étnica, podría resultar para algunos peruanos una incógnita existencial. ¿Usted es quechua? Aymara. ¿Aymara? Sí. ¿Entonces va a responder que es aymara? Claro que es. Recontra difícil porque van a haber personas que no van a saber distinguir eso, ¿no? La raza si es mestizo y todo eso, ¿no? Mestizo, supongo, ¿no? Por el tono de piel. Porque mi familia es de la selva, pero en sí yo sigo criado acá. ¿Quéchua, aymara, negro y mestizo son un color de piel? ¿Son nuestras costumbres? ¿Es la lengua que hablamos? ¿Es nuestra posición socioeconómica? En un país en el que por lo general confundimos todo, todo el tiempo, los sensadores la van a tener muy difícil para explicar la diferencia entre una cosa y otra. Mientras más nos acercamos a lo indígena, que es una herencia muy rica y que define a nuestra identidad profunda, esta identidad durante siglos ha sido discriminada y marginada y asociada con espacios sociales y económicos inferiores. Entonces, automáticamente y sin darnos cuenta, nos sentimos ofendidos cuando se nos asocia con esas categorías. Pero depende de qué tanto sea su autoestima de cada persona. Si uno se siente contenta con lo que es, no hay ningún problema. Por ejemplo, a mí no me incomoda decir que soy de provincia. Yo soy de Ayacucho y a mí me gusta la quecha porque es muy bonito y es el legítimo peruano que hablamos, ¿no? ¿Usted se siente quecha entonces? Claro, me siento peruana bien, peruana bien orgullosa. Puede causar que en algunas personas pueden sentirse mal. Pueden pensar que por su color o por su raza, o sea, son menos inferiores a otras personas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa pregunta en realidad. En Lima, en este pequeño sondeo callejero, encontramos que casi todos los limeños se consideran mestizos. ¿O negro, moreno, zambo, mulato, blanco o mestizo? Mestizo. Mestizo, creo yo. Una combinación de la parte de lo que es, netamente, a la antigüedad de Perú, a los españoles, ¿no? Y viene una mezcla de mestizos, ¿no? Mestizo. ¿Qué considera usted que es un mestizo? En modelos actuales, colores que van contigo. Usted que me agarró un frío. El sociólogo Yamamoto recomienda que si usted no está seguro de su respuesta a esta pregunta, responda que no sabe. Y no se estrese, somos todos parte del mismo y riquísimo sancochado llamado Perú. Si el que no tiene lengua, me levanté.